Conflictos de interés. Una esquema de sobornos. Conozca al corrupto Efraín Martínez. Desde ser investigado por la Oficina Anticorrupción del Fiscal de Distrito hasta estafar a los contribuyentes. Efraín Martínez tiene un historial de ser corrupto. Como cuando Efraín tomó un gran donativo de campaña de una empresa de grúas involucrada en sobornos federales. O cuando fue acusado de otorgar contratos inflados de camiones de la ciudad a sus amigos políticos. Diga no al corrupto Efraín Martínez. Efraín Martínez.